Por otra parte, el director del área de químico-farmacobiólogo de la UAN también realiza su quinto informe de actividades. Se llevó a cabo en el Auditorio de Enfermería el quinto informe de actividades del químico-farmacobiólogo Manuel Salinas Mardueño, director de la Unidad Académica de Ciencias Químico-Biológicas y Farmacéuticas, destacando sus logros académicos, deportivos y culturales del ciclo escolar 2012-2013. Subrayó que en el año 2012 se cumplieron 16 años de jornadas con el lema Moviendo a Nayarit a través de la ciencia. Entre las actividades mencionó que se cumplieron nueve cursos intersemestrales de invierno. 19 estudiantes realizaron su estancia en el 17º verano de la investigación científica y tecnológica del Pacífico, del periodo comprendido del 25 de junio al 10 de agosto del 2012 en diferentes partes del país. Realizaron sus estancias. Universidad Autónoma de Nayarit, 3. Universidad Autónoma de Querétaro, 1. Universidad Autónoma de Nuevo León, 1. Universidad Autónoma de Guadalajara, 1. Universidad Autónoma de Guadalajara, 1. Universidad Nacional Autónoma de México, 3. Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, 1. Actualmente la unidad académica cuenta con 58 docentes registrados, 32 con licenciatura, 18 con maestría y 8 con doctorado, logrando con ello una formación integral sobre estudiantes vinculando grandes trabajos en conjunto. En esta etapa, los tutores han realizado un trabajo encaminado a aventar la permanencia de estos en la institución, elevar su motivación por el estudio, apoyar métodos y técnicas de estudio y estimular el sentido de pertenencia a la universidad. Asimismo, Manuel Salinas Mardueño destaca puntos importantes en su informe. El trabajo del tutor que realiza es la estimulación intelectual del estudiante. Los ejes orientadores para este propósito son motivación profesional e interés por el desarrollo del conocimiento, integración de las asignaturas, el desarrollo de habilidades investigativas, integración a programas de profesores adjuntos, participación en jornadas y eventos empíricos y demás actividades extracurriculares. En la edición de Georgina Camacho, en forma para nuestro tiempo, Jassibe Silva. El área de químico, fármaco, biólogo, fortaleciendo logros, propuestas y trabajos académicos a 16 años, moviendo a Nayarit a través de la ciencia.